¿Qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a otro capítulo más de este su podcast favorito Entérate con Reggie que se transmite cada miércoles aquí a través de la plataforma de YouTube y a través del canal oficial de Caribe Miss Radio. En este día estoy más que contento porque estoy trayendo a invitados muy pero muy especiales para mí y que ya lo he entrevistado hace más de un año, pero como estamos celebrando lo que es la quinta temporada son cinco años, sino desde pocas, con mucho profesionalismo y con el mayor interés de promocionar lo que viene siendo lo positivo que nuestra gente está haciendo, pues para mí tener a esta amiga mía personal es más que una bendición así que vamos a recibirla sin más preámbulo. Michelle Laureano Rock ¡Eh! ¡Ahí! ¡Gracias! Hola, cariño. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, corazón. Gracias por estar aquí conmigo en esta nueva etapa de lo que viene siendo el podcast que ya llevamos cinco años haciéndolo. ¿Lo puedes creer? Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Sí. Hemos evolucionado bastante. Sabes que en una época pues yo lo hacía con más personas y todo. Para la final me quedé solito. Solo siempre es mejor. ¿Verdad? El que solo la hace, solo la paga. Claro. Y solo recibe la recompensa, la gratificación y la felicidad. Así que felicidades. Claro que sí. Muchas gracias, mi querida mía. Cuéntame, Michelle, desde la última vez que estuviste aquí con nosotros, pues ya las personas que si aún no han visto ese episodio pueden entrar a lo que es Caribe Miss Radio en el canal de YouTube y van a ver la entrevista. Así que nos vamos a ir un poco más informal. Ahora yo creo que tú me cuentes y le cuentes a nuestro público qué ha pasado en el último año de la vida de Michelle y Laureano. Ha pasado, han pasado muchas cosas y ha pasado de todo. Hasta nos fuimos de viaje. Tú y yo, ¿te acuerdas? Ya lo sabes, yes. Han pasado muchas cosas, todas positivas, gracias a Dios. Pues, ¿por dónde empiezo? De tantas cosas. Si conocemos desde el viaje, viajamos a Colombia. Vamos a empezar de ahí. Viajamos a Colombia. ¿Cuál fue el motivo principal de ese viaje, corazón? Pues fue, hicimos la campaña de Multiplicando Ilusiones, que fuimos a llevar comidas y regalos a niños de escasos recursos en Colombia. Sí. Y tú fuiste para el censo. Y me hiciste caminar. Me hiciste caminar y fue una experiencia bien bonita, ¿verdad? Porque, bueno, para los que no saben, porque allí mucha gente no estaba, ¿verdad? Y muchos no vieron los videos en vivo. Esto, Rey... ¿Qué? ¿Lo digo todo? Sí. Ok. Rey, primero caminó mucho, hizo todo eso, pero también como que se reconectó, porque te vi así como que bien sensible a todo lo que estaba pasando, según íbamos caminando. Yo creo que los dos en eso como que conectamos con lo que estábamos viendo. Sí. Un poquito con nuestra infancia. Porque, exactamente, porque no es lo mismo que, por ejemplo, uno ve en cualquier canal determinado una promoción para que ayudemos a los niños pobres de Equipa. Y tú lo ves que pasa en el video, y no, un poquito dramateceado y todo, pero cuando tú lo ves en vivo y en directo, al natural, y que tú sabes que lo que tú estás viendo es una realidad, te llega. Diga. Te llega y hay una de las gracias a Dios que uno ha sido bendecido. Y a veces yo me digo, ¿por qué el mundo está tan mal dividido? Pero personas como tú, que me inspiraron a que yo viera esa realidad, pues, eso fue lo que a mí me volvió más sensible y dije, voy a seguir apoyando a Michelle. Porque, de verdad, para mí es una experiencia que la quiero volver a vivir y es algo único, de verdad que sí. Sí. No, y vamos, ¿viste, Ancho? Otra vez. Y vamos a seguir yendo porque, pues, la necesidad nunca se acaba. No. Y nosotros siempre tenemos cinco o diez pesos para dar. Claro que sí. Así que, bueno, eso fue una de las cosas que pasó. Sacamos tiempo también para conocer un poquito la ciudad. Wow, de verdad que esa, tranquilo. Tú me comí el pescado. Yo me comí una sopa ahí que tenía queso y cosas adentro. Que después... Mote, mote, queso. Sí, me encantó, de verdad. Y también a tus amistades y tus compañeros en este emprendimiento que tú haces allá, pues, saludos a ellos. Claro que sí. Mándales saludos porque ellos no... Saludos a Juan, al doctor Jaime Luis Arias. ¿Quién más? ¿Con quién más tú compartiste? Bueno, fui... Me llevaba a este restaurante de un amigo tuyo también. Oh, sí. ¿Cómo que se llama? Al patio de la 21. El patio de la 21. Que ahora ya tienen dos restaurantes. Amén. Amarillo. Saludos a Amarillo también. Sí, sí. Nos trataron tan bien. Sí. Y comimos. Cállate. Pero volvemos. Este año volvemos. Y también con Rosaira, haber compartido con ustedes. Yo creo que desde ese momento fue que tú y yo como que compenetramos más. Sí, ¿sabes por qué, Rey? Porque una cosa es lo que uno es y otro es lo que uno proyecta. Claro. Entonces, a veces proyectamos cosas que tenemos que proyectar por cualquier cosa, por la carrera, lo que sea. Y en el caso tuyo, tú siempre, yo pienso que la gente nunca llega a conocerte 100%. La gente cree que porque tú tienes trabajo en diferentes sitios de música y eso, como que tú estás bien loco y al garete. Eso es lo que piensa la gente. Y no, y cansa porque ya son muchos años. Ya yo estoy loquito para retirarme. Y entonces, pero que la gente te ve en ese ambiente y se cree que tú estás como que al garete. Sí. Entonces, en el viaje de nosotros yo dije, wow, pero este tipo ni bebe. Uno se da su cervecita en el club porque... Sí, pero eso no es beber. No, no. Una cerveza o uno es beber. Sí, sí, claro, claro. ¿Entiendes? Y entonces, yo creo que eso fue lo que de verdad hizo que crecieron una amistad real. Real. Porque nos conocíamos, pero no éramos... No habíamos compartido a ese nivel. Y te cuentas lo tan disciplinado que soy. Que si tú me dices, re, a las siete tenemos que... Lo más que me gustó fue lo respetuoso. Gracias. Eso para mí va lejos. Lealtad y respeto. Si una persona tiene esas dos cualidades, para mí es vital. Porque cuando tú rompes la lealtad y el respeto... Y tú sabes que yo siempre me manejo así. A veces a gente dice, ay, no, pero mi chelo es muy seria. Pero cuando tú entras más a mi círculo como tú... Exactamente. Pues saben, ay, yo también me tiro mi chistecito y mi cosita. Y me como mi pastita con mi vinito y eso. Pero siempre trato de mantener esa línea. Porque no me gusta faltar el respeto, porque no me gusta que me lo falte. Eso es así. Eso es algo que yo toda la vida, Michelle, lo he puesto en prueba. Y me ha funcionado por los últimos 49 años. Que es que yo no le voy a hacer a otra persona lo que a mí no me gustaría que esa persona me haga. Es algo como una ley natural de la vida. Y cuando tú vas en la vida así, pues tú no te encuentras en tantas controversias y problemas. Aunque a veces los problemas y las controversias están ahí como acechando. En fila, mi amor, esperando por ti. Están en fila esperando que tú pases para irse detrás de ti. Qué cosa, qué cosa. Entonces, aparte de eso, Michelle, te veo como siempre que sigues bien ocupada en las cuestiones de lo que es empoderar a las mujeres. Háblemos un poco de lo que viene siendo tu escuela de mujeres monarcas. Que eso está dando mucho de qué hablar positivamente. Mujeres, presten atención. Pues la Academia Mujeres Monarcas nació ya lleva dos años. Y es un lugar para las mujeres que quieren emprender en un negocio. ¿Qué pasa? Me he dado cuenta que en este bello Elijay Valley que nosotros vivimos, hay mucha gente que tiene negocio, pero hay poca gente dispuesta a ayudar al que quiera empezar un negocio nuevo. Está, eso no lo conozco. Tristemente, creo que todo el mundo piensa que somos competencia y que si tú haces una cosa y te va bien, a mí me va a ir mal. Y yo no creo en nada de eso. Yo creo que cada cual tiene su esencia y que tú y yo podemos hacer lo mismo. Si te puede ir bien, a mí me puede ir bien también. Claro. Viendo que muchas mujeres querían emprender en negocio, quieren hacer sus cosas, pero no saben a dónde ir. De ahí nació la Academia. Son tres meses de clase. Las clases después lo empezamos, todavía estamos un poquito con las del COVID. Nos hemos quedado por Zoom. Nos reunimos una vez a la semana por Zoom y una vez al mes en persona. Eso está muy bien porque como tú dices, todavía no quedó ese modismo de lo que fue la pandemia y que es cómodo que tú te des tu casa ahí, aunque estén pijamas, pues, hace el Zoom. No, y tú sabes que uno tiene los hijos, que si tiene que cuidar de la mamá, que el perro, que el marido, pues no tienes excusa. Porque a veces yo le digo, mira, ni prendas la cámara, pero asegúrate de que estés ahí y de que cojas el mensaje. La orientación y lo que sea que estemos dando. Y terminamos ese tercer mes con el lanzamiento de los negocios. Y ahí es que en el verano pasado tuvimos el lanzamiento de Yolanda, Creaciones Yolanda G, el de Mónica Pareja, MJ GIF, eventos y regalos. Tuvimos el de Colón Cleaning Services, de María Colón. Y otros que no se hicieron así, ¿verdad?, en persona, pero que también fueron lanzamientos, aunque fueron virtuales. Eso es así. Y voy a aprovechar un segundo de tu tiempo, porque esta entrevista es tuya, para que le enviemos un fuerte saludo y felicitaciones a nuestra querida hermanita Evelyn Batista, que ha logrado tanto. ¿Verdad que sí? Evelyn, no, esa es mi hermana. O sea, que yo estaba en la casa de ella antes de venir para acá. Ajá. Sí, por poco ni llego. Porque tú sabes que nosotras somos entre. Pero Evelyn fue de la primera academia. Y Evelyn, o sea, ella ha logrado tanto. Y lo más importante que Evelyn ha logrado es como, ella tiene muchos sueños. Ajá. Y ella tiene mucho que alcanzar. Entonces, ella ha podido como que dirigir, hacer un mapa de sueños y saber para dónde va. Y créeme que va a llegar lejos. Ya lo primero que hizo, le fue súper bien, que fue el libro. Sí, me recuerdo. Fue. Que la apoyamos bien bonito. Sí, y el libro se vendió bien. El launching de ella fue un éxito. Fue sold out también. Sí, sí. De verdad que sí. Y vienen cosas bien bonitas para Evelyn. No puedo hablar por ella, pero vienen cosas. Ella. Sí, claro. Ya hay que entrevistarla. Ya toca. Ya toca. Y de verdad, manita, de verdad que estamos muy contentos con todo lo que tú has logrado. Vamos a irnos a una breve pausa y ya regresamos. Entérate con Regis Sin Filtro a través de Caribe Mix Radio. Mi gente, les recomiendo visitar Ohio's Gold Company, la joyería hispano más grande de Pensilvania. Tenemos joyas de venta al por mayor y detalles. Estamos ubicados en el C45 West de la calle Torne en Allentown, con el teléfono 484-834-5733. Síguenos en nuestras redes sociales como Ohio's Jelly. Recuerda, esa prenda que tanto deseas la tenemos y al mejor precio del mercado. Cuando vengas a visitarnos, menciona mi nombre es Ray G y obtendrás un descuento especial. Ohio's Gold Company, la número uno, te la recomienda Ray G Promotions. Continuamos aquí en esta tremenda plática con mi amiga. De verdad que yo soy un hombre que siempre me ha gustado ayudar a empoderar a las mujeres, pero desde que indirectamente se puede decir me asocia a ti, he tenido más libertad en poder lograr alcanzar esa meta. Porque tú me dejas, tú me dejas ser, tú me depositas confianza. Me dices, Ray, necesito que me ayudes en esto. Y creo que no te he defraudado hasta ahora. No, nunca. Gracias a Dios. Tenemos mucho que hacer por las mujeres de nosotros aquí. Hay mucho que hacer. Demasiado. De verdad. Por ejemplo, si hay una mujer que está ahí viendo esta entrevista y quiere también empoderarse y pertenecer a la escuela de las mujeres monarcas, ¿cuál es el procedimiento? Pues pueden ir, pueden buscarlos en la página de Facebook o en Instagram. Pero la forma más rápida es ir a nuestro web page mujeresmonarcas.com Con ese las dos, mujeresmonarcas.com Y ahí aparece lo primero que aparece, la registración. Pueden sacar una cita para orientación completamente gratis o conventoría. Yo les doy 30 minutos porque soy business coach, soy life coach y soy dream coach. Entonces, si usted quiere aprovechar y tener 30 minutos conmigo para cualquier tema que a usted le esté preocupando o que quiera saber un poquito más, usted va ahí, saca una cita conmigo. Por 30 minutos nos conectamos por Zoom. Si ya sabe de la academia y tiene la información y se quiere registrar, también ahí puede registrarse. Michelle, te pregunto, ¿por qué has dedicado gran parte de tu vida a esto mismo? A poder sacar a esa mujer que a lo mejor por miedo no se lanza a lograr algo. O sea, lo tuyo es personal. Sí, claro, son vivencias personales. Cuando yo llegué a Estados Unidos, bueno, mira, yo viví en Puerto Rico. Yo nunca pensé vivir en Estados Unidos, la verdad. Yo estaba bien, yo fui a la universidad, yo tenía mi trabajo permanente con el gobierno y estaba bien. Me enfermé, tengo una enfermedad autoinmune y pues en Puerto Rico, como no sabían que yo tenía, me querían amputar las piernas. Y mi hermano mayor ya vivía aquí. Entonces él me dice, no, esa gente está loca, olvídate de eso, vente para abajo. Y así fue que yo llegué aquí. Entonces, pues como mucha gente, algunos lo ocultan, no sé por qué, pero yo no. Cogí cupones, fustán, viví en el proyecto, en el caserío. Me tocó todo porque llegué con una cantidad de dinero que se agotó, ¿verdad? Iba en transporte público desde Bethlehem hasta Sierra Crest. Sabes, me tocó lo que le toca a mucha gente, ¿verdad? Porque uno llega aquí con unas expectativas, pero pues eso no se da tan rápido como uno espera. Y en ese camino conocí tantas mujeres, o sea, en las clínicas, mujeres con un potencial que me decían, es que yo llegué de República Dominicana, yo soy mexicana, ya yo era esto, ya yo era lo otro. Y aquí trabajan en fábrica. Porque yo, pero ¿por qué? O sea, si tú puedes potencializarte, tú puedes vivir tus sueños, tú puedes hacer tus cosas. Y cuando pude salir de ese hoyo, que pude encontrar qué es lo que tengo, que me medicaron y que estaba bien, mi primer paso fue, ok, ya salí de esto, lo cogí de enseñanza, porque yo lo tenía todo, Rey. O sea, yo tenía 27 años, con carro, trabajo, ganándome casi 5 mil dólares al mes. Yo viví una vida bien en Puerto Rico. Y llegar aquí y no tener nada, ¿verdad? Dios me trató, me quitó todo mi orgullo, porque a veces las cosas pasan por algo. Amén. Entonces, cuando yo volví a estar bien, yo dije, no, yo tengo que hacer algo por todas esas mujeres que yo conocí, que vi allá. Y da pena, porque en nuestros países sí hay de todo. Tú sabes, tú eres dominicano, en República Dominicana hay de todo. Hay mujeres que tienen negocios, que quieren y no pueden, pero están en su país. Y tienen a su familia y a su gente al lado, no importa, igual que en Puerto Rico, pero aquí es duro. Porque tras que uno no tiene nada, tampoco tienen a la familia. Es duro, sí. Y de verdad, hay mujeres que yo he hablado con ellas, que ya han cambiado su forma de parecer y que la veo que se están empoderando. Pero como tú dices, a veces esa persona lo que necesita es saber que hay otras que lo lograron y cómo lo lograron para salir de ese cascarón. Porque a veces, vamos a poner, por ejemplo, a veces la pareja que le dice, tú no eres nada, tú no vas a llegar a nada, tú sin mí eres un cero de la izquierda. Y a veces esa persona ejerce un poder sobrehumano, sobre la mente de esa otra persona. Y ahí hay un problema grande. Yo sé que tú también estás involucrada en lo que es Turning Point of the Lehigh Valley. ¿Cómo tú llegas a ser parte de, vamos a decir, de la gerencia y todo con ellos ahí? Bueno, Turning Point es una organización sin fines de lucro que ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica. Pues en todo ese proceso, yo aquí me casé. En el 2004 me casé. Y me divorcié en el 2009. Cinco años. Entonces, ¿sabes qué poquito? Para mí fueron como diez mil años. Y sí, en ese matrimonio fui víctima de violencia doméstica. Conozco a Turning Point porque utilicé sus servicios. Después que utilicé los servicios, pues me volví como un advocacy para ellos. Hablaba, llevaba el mensaje, le decía a todo el mundo. Y este año pasado, entre las cosas del último año, ahora soy parte del directorio ejecutivo de Turning Point. Soy parte del board of directors. Y ahí por lo que tratamos es de mantener el non-profit que fluya. Ahí hay shelter para las mujeres que son víctimas de violencia doméstica. Mujeres y varones también, no te equivoques. Esos son temas que casi mente no se habla. Debido a que en la cultura del hombre hispano, pues es un tabú. Pero es una realidad. Sí, es una realidad. Y se atiende todo tipo de personas. No importa religión, no importa nada. Es un lugar donde ir y buscar ayuda. Tienen grupos de apoyo, tienen grupos por Zoom también. Y tienen los shelters que son importantes porque a veces las mujeres no buscan un PFA porque dicen, ¿y pa' dónde cojo? Pues mira, ahí está Turning Point. Es muy importante la labor que tú haces. Y de verdad, me recuerdo como ahora en diciembre, cuando te ganaste ese tremendo galardón de personalidad del año y los premios de que vienen siendo los Golden Latin Awards. ¿Qué pasó por tu mente cuando fuiste reconocida por todo un pueblo? Y yo vi el standing ovation, todas esas mujeres y hombres que se esperan aplaudirte. ¿Qué pasó por tu mente? Pues mira, fue bien bonito porque, como dijo Isa esa noche, no mucha gente me conoce. No mucha gente sabe de mí ni de las cosas que yo hago porque yo, esa no soy yo. El trabajo que yo hago es más uno a uno, persona a persona y los que hacen ruido, ¿cómo te digo? Somos más, no me acuerdo ahora del dicho, pero es que los que hacen ruido parece que son más, pero no, lo que pasa es que los que hacemos ruido somos más, pero hacemos menos ruido. Exactamente. Esto, pero fue bonito, fue un momento bien bonito, tú estabas ahí y sales en el video gritando y todo. Claro. ¡Esa de la mía! Pero es bonito para que la gente vea también y me cojan de ejemplo que al final del trabajo, porque son muchos años, son 12 años trabajando y a veces yo veo a estos jóvenes de ahora que quieren, no, yo hago uñas, yo pongo pestañas, lo que sea y quieren, ay Michelle, pero es que llevo 6 meses y no me va bien. Yo llevo 12 años y me acaban de dar un trofeo hace... Exactamente. 5 meses. Entonces, hay que trabajar. Hay que trabajar y hay que tener disciplina y constancia. También. Y no quitarse, ¿verdad? No quitarse. Yo no me quito, yo llego a las cosas aunque sea arrastrándome. Sí, mira, en el COVID yo no saqué revistas y la gente pensaba, ah, ya se acabó. No, saqué digitales. Porque no había dinero para imprimir. ¿Cómo yo le pido a alguien que se anuncie en mi revista si está todo el mundo enfermo, murieron parientes, estamos aquí enviando para nuestros países? Pues no importa, la sacamos digital. Pero la sacamos, no me podía quedar quieta. Te entiendo perfectamente porque en mi caso, tú sabes que hago promociones, que trabajo en un iClub y tengo una vivencia con la gente los fines de semana, pero como estaba todo cerrado, que yo tuve que remontarme, vamos a decir, en la época del 2010 cuando yo tenía mis revistas Ritmo Magazine, pues yo dije, yo tengo muy buena amistad y muy buena reputación con ciertos clientes, con unos 20 clientes, déjame llamarlos para hacerles publicidad digital. Y yo sobreviví, Michelle. No estaba entrando el dinero de las promociones de los iClub porque no había contacto con ellos, pero sí seguía haciendo promociones digitales. Así que el mensaje de nosotros es que todo se puede y no quedarse con los brazos cruzados. Bueno, me quedé aquí y ahí quedé. No, especialmente las mujeres. Cuando yo tuve a Sarita aquí con nosotros, ella dio un buen consejo también, que en esa época del COVID, ella pensó que me quedé sin trabajo porque no hay booking para ser modelo o para la actuación ni nada. Pero ella se reinventó. Entonces, de eso se trata, Michelle, de que el ser humano no puede querer venir a hacerse la víctima todo el tiempo. No. Llore lo que tengan que llorar, límpiase la lágrima. Y para adelante. Y para adelante. Ya. Porque de eso se trata. Mira, con Sarita nosotros trabajamos. Sarita es tremenda influencer. Entonces, ¿qué hacemos con Sara? Cuando alguna de las chicas va a lanzar un negocio o tiene algún tipo de evento que quiere, y contigo, que quiere que... Mira el ejemplo de Julie Vargas, que yo la senté aquí. Julie Vargas. Ella habló maravillas de Sarita porque, wow, la conoció y todo. Y entonces, con Sarita, y tenemos que ser realistas. También, tú sabes, todo el mundo trabaja, todo el mundo necesita pagar. Eso es así. Vamos a continuar, pero vamos a hacer una breve pausa. Esto es Entérate con Regis Sin Filtro a través de Caribe Miss Radio. Ya volvemos. Mi gente, les recomiendo visitar Ohio's Gold Company, la joyería hispana más grande de Pensilvania. Tenemos joyas de venta al por mayor y detalles. Estamos ubicados en el 645 West de la calle Turner en Allentown con el teléfono 484-834-5733. Abrimos de lunes a sábado desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. También puedes visitar nuestra tienda virtual oilesjewly.com Síguenos en nuestras redes sociales como Ohio's Jewly. Recuerda, esa ofrenda que tanto deseas la tenemos y al mejor precio del mercado. Cuando vengas a visitarnos, menciona mi nombre es Regis y obtendrás un descuento especial. Ohio's Gold Company, la número uno. Te la recomienda Regis Promotions. Continuamos, mi gente, aquí hablando con Michelle Laureano. Esto ha sido un tema, una conversación muy amena, pero ahí le dejo el logo de lo que viene siendo Ohio's Gold Company, que son nuestro patrocinador estrella. Vamos a ver si lo invitamos para la próxima gala del año que viene, ¿verdad que sí? Claro, todos son invitados. Háblame de esa tremenda gala y por qué para ti a nivel personal significa como un triunfo que te costó muchos años lograrlo, pero lo lograste. Pues sí, fue un triunfo porque primero por el lugar. Hacerlo en el Hotel Petren, que es el primer hotel histórico de Estados Unidos, fue algo grande. Lo segundo porque es nuestro año, aniversario número siete, y yo, ¿verdad? Siempre le digo a la gente, fui criada en una familia cristiana. Para nosotros el siete es un número bíblico, significa mucho. Había que hacer algo grande y demostrarle a la gente que todo lo que hemos logrado y hemos hecho, pues Dios ha puesto la mano ahí. Amén. Por eso quisimos hacerlo grande. Y tercero, que es lo que la gente, todo el mundo, primero cuando vendimos los tickets, porque es que nosotros los hispanos somos así. Ay, 100 pesos está muy caro. Pero cuando llegaron al sitio y vieron el tipo de comida que era, que tenían esto, el cocktail hour gratis, que tenían bebidas gratis, entonces decían, ay, esto estaba muy barato para todo lo que no tienen. Claro. So, me siento bien orgullosa de poder haber, de haber podido llevar a mi gente humilde a un lugar upscale que pasáramos una noche bonita y que el 97% de la gente que fue nunca habían ido al hotel. Eso es verdad. Yo había pasado por el frente varias veces, pero nunca había entrado. ¿Y por qué? Bueno, este, yo sé de la historia del hotel y todo, tú me entiendes, es algo bien upscale y está accesible para todo el mundo, pero es como tú dices, hacía falta que se hiciera una gala, aunque hay otras galas que se hacen, pero una gala chic, especialmente dedicada a las mujeres, eso es histórico. Sí, yo creo que el hotel es un poquito imponente. Sí. Y yo creo que la gente como que pasa y dice, no, esto debe ser súper caro. Eso está muy caro allá adentro. Y le agradezco mucho a los patrocinadores, ¿verdad? Porque ellos son los que hicieron posible que pudiéramos, ¿verdad? Costear los costos de la gala. Pero sí, yo estaba feliz. Entonces, así como te lo imaginaste, ¿salieron las cosas como tú te las imaginabas? Salieron mejor. Amén. ¿Sabes por qué? Porque yo me quedé en el hotel, entonces... Como turista, me imagino un par de días ahí. Ya tú sabes, de viernes a domingo. Oh, casi nada. Pero cuando yo bajé del cuarto y ya veo que todo corrió y que estaba lleno, ya todo el mundo, a las 6 y 15, ya había llegado todo el mundo. Entonces, la chica que estaba en la registración, mi prima Jessica, que le agradezco aquí públicamente, esto... Me estaba testeando. Fulana no aparece en la lista. Y llegó otra señora que nos aparecieron 15 personas extra. ¡Wow! Háblame. ¿Y cómo tú pudiste sobre eso? Pues no, gracias al hotel, que ellos dijeron, no te preocupes, que nosotros siempre cocinamos extra, por si acaso. Ok, ok. Entonces, la recepción era para 120 personas. Terminamos siendo 135. ¡Wow! So, el evento se podría decir que estuvo en categoría sold out. Estuvo sold out dos semanas antes del evento y estuvo súper sold out el día del evento. Llegó gente con la que no esperábamos. Pero, la verdad te digo, Rey, que todo lo que uno sueña se puede dar. Amén. Y esto era un sueño que yo tenía de hacer algo así, de que la gente se sintiera especial, de que todo y todo bien hecho, la comida servida a la mesa, esa, ¿verdad? Eso que, porque, sin criticar otros eventos, yo siempre pienso que cuando tú te tienes que levantar a buscar la comida, se pierde un poquito el programa porque uno está pendiente a servir, a que no se acabe la comida porque uno pagó, ¿verdad? Una cantidad de dinero. Entonces, el hecho de que tú tuvieras tu comida segura, el ambiente, lo bello del hotel, ustedes, todos los que estuvieron porque sin ustedes no hubiese habido gala. ¿Entiendes? Es para mí, pues, algo muy gratificante, especialmente lo que tú hiciste porque tú eres una bandida, mira que te lo digo aquí en directo porque ella me dijo que me iba a hacer una mención oiga a mi gente allá o Re García gracias por apoyarnos pero ella nunca me habló de esto y está Don Re García comiéndose su chicken blue ¿cómo es que se llama el chicken con el blue? Ajá, estoy ahí acabándome Mira, era chicken caprice Yes, tú me llamaste al stage y yo no estaba esperando que tú me iba a llamar a mí al stage. casi te atraganta cuerpo yo. Pues ya tú sabes, yo iba caminando y era y eso se habló en la mesa y cuando voy y me da este tremendo reconocimiento que para mí me llena de orgullo ¿por qué lo haces? porque es importante reconocer la labor de todo el que nos apoya ¿sabes? estamos en un país que no es el nuestro estamos todos los días contra la corriente porque no es nuestro sistema no es nuestro lenguaje y no es nuestro país entonces tener gente que ven ese esfuerzo y que nos apoyan y nos abren las puertas como estás haciendo tú hoy entrevistándome a mí es importante es importante reconocer porque nadie llega solo a los sitios necesitamos una tribu que nos apoye que nos ayude que nos aconseje que nos levante cuando nos caemos y tú estás en eso gracias amiga de verdad que desde que como te digo empezamos a tener más amistad y que tú me haces alguna invitación yo trato de siempre sacar el tiempo para ti porque lo que tú haces es importante y a través de ti yo puedo dar a la comunidad especialmente a mis mujeres tú y yo tenemos eso en común que nos gusta empoderar a las mujeres y que no hay imposible en mis mujeres de verdad que Michelle está aquí para ustedes ella aunque siempre se mantiene bajo perfil pero si la busca la van a encontrar si necesita ayuda le pueden tocar la puerta que Michelle no la va a ignorar verdad que no Michelle no claro en la medida que podamos siempre vamos a tratar sabes siempre vamos a ayudar a veces hay cosas que verdad se nos salen de nuestras manos porque a diferencia de lo que piensa la gente yo ni soy Google ni en psicolopedia yo no me lo sé todo pero lo que no podemos hacer o no sabemos pues les recomendamos a otra persona o a una agencia que lo pueda ayudar y usted pueda echar para usted y cumplir lo que sea que quiera cumplir eso es así y quiero que también aprovechar unos minutos porque es importante para que ustedes sepan que Michelle aparte de todo esto que hace no sé cómo ya saca tiempo pero también tiene su otra compañía que es Azolic Productions ¿de qué se trata? Producciones Azolic es una compañía que nace hace muchos años y que nos dedicamos a apoyar nuevos talentos en la música ok entonces hemos trabajado muchos años en eso hemos ayudado a mucha gente y es un trabajo también que lo hago a bajo perfil porque la gente piensa que porque yo trabaje como un artista puedo regalar teica para los conciertos y no sé los famosos freebies no puedo no puedo porque porque no se puede yo no soy la productora ejecutiva del del concierto y hemos ayudado y hemos trabajado con muchos artistas me consta locales no muchos mira en algún momento tratamos de ayudar al artista local y cuando digo local hablo de Lee High Valley pero tristemente y tú lo conoces porque ese es tu día a día esto la gente no está educada y está equivocada se creen que porque cantan tres canciones y ahora con esto de reggaetón todo el mundo tú sabes hacen tres estrofillas y que una canción esto y creen que que nosotros estamos para invertirle dinero o que estamos para manejarlo y así no es así no es es importante que tú hagas esa aclaratoria entiendes porque una cosa claro que me conviene porque a mí me tiran de que no sé eso uno utiliza las influencias que uno tiene las conexiones para ayudarlo para empoderarlo y ponerlo en el camino y que más adelante a la mujer esa inversión que tiene unos 50 mil dólares que pueden invertirlo en esa artista pues venga tenga confianza que es un buen producto tú me entiendes y de eso se trata pero tú sabes muy bien que por eso que tú no no bregas mucho con artistas locales porque ¿qué es lo que tanto esperan como de ti que tú le hagas la magia? bueno ellos piensan que venir con tres canciones esto que tú puedes catapultarlos a algo sin trabajar entiende entonces yo siempre le digo a la gente por ejemplo a la gente dice ay pero mira Karol G ella salió los otros días famosa no salió los otros días que usted se enteró que usted se enteró porque ella llevaba años y fue corista de un montón de gente entiende antes de que J Balvin le dio la oportunidad por primera vez de subirla a un escenario a cantar igual pasa con todos todos vienen de una trayectoria obviamente que si por ejemplo ojalá y esto se dé que mi revista venga y explote como people en español pero nadie va a hablar de estos siete años en Lehigh Valley entiende y esa es la parte difícil ellos quieren ser famosos mañana pero yo siempre digo todo el mundo quiere la la oficina con vista al mar con siete secretarias y el macerati parqueado abajo esperando pero nadie quiere romperse el lomo haciendo el trabajo que te va a llevar a esta oficina y así no es eso es así veo también entonces me consta porque como fui el año pasado contigo a Barranquilla aparte de a lo que fui principalmente que fue a lo de la fundación pues ahí puede codiarme con famosos allá especialmente ese DJ vamos a darle saludito a nuestro querido Gerson yes hombre que le hace la mezcla a los grandes de allá grande grande DJ Gerson uno tú sabes todos los países de nosotros están llenos de gente con mucho talento súper 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 talentoso es cuestión de que venga un golpe de suerte también tenemos que entender que para que haya un artista hay un grupo alrededor el problema es que ahora todo el mundo quiere ser el famoso o sea ya nadie quiere ser el role manager ya nadie quiere ser el escritor ya nadie quiere ser el asistente ahora todo el mundo quiere ser famosa y yo creo que por eso yo he podido adquirir tantas cosas en lo que hago porque a mí me gusta el backstage a mí me gusta que la gente brille tú me entiendes entonces eso es otra cosa que hay que enseñarle a los muchachos porque hay gente que son buenos mira yo tengo yo conozco una persona y le voy a enviar un saludo a Felipe Molinares Pipe es tremendo productor arreglista y compositor y yo conocí a Pipe en Barranquilla hace más de 10 años y en aquel momento él había sacado un CD de salsa y yo le dije Pipe tú eres productor a ti te va a llegar la plata trabajando para otro y se molestó ¿verdad que sí mi Pipe? se molestó y hoy los éxitos más grandes de él han sido como productor y usted puede ser millonario vivir una vida bien y ser exitoso y famoso y no tiene que estar al frente cantando mi hermano porque si usted no canta no canta eso es así vamos a hacer una breve pausa mi gente y vamos a seguir conversando y conociendo un poco más de esta tremenda tremenda líder aquí en nuestra comunidad Michelle Laureano ya regresamos mi gente les recomiendo visitar Ohio's Gold Company la joyería hispano más grande de Pensilvania tenemos joyas de venta al por mayor y detalles estamos ubicados en el C45 West de la calle Turner en Allentown con el teléfono 484-834-5733 abrimos de lunes a sábado desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche también puedes visitar nuestra tienda virtual oilesjowley.com síguenos en nuestras redes sociales como oilesjowley recuerda esa prenda que tanto deseas la tenemos y al mejor precio del mercado cuando vengas a visitarnos menciona mi nombre Reggie y obtendrás un descuento especial oiles gold company la número uno te la recomienda Reggie promotions bueno mi gente estamos llegando a la etapa final de esta entrevista que yo no la llamo entrevista esto es una plática entre dos amigos o dos colegas promotores y también que tenemos otras cosas en común especialmente el tema de las mujeres cada vez que yo tengo la oportunidad Michelle de servirte y ayudarte a tú ayudar a esas mujeres cuenta conmigo y te lo digo de corazón no porque tomas frente en cámara porque tú sabes que tú y yo nuestras mejores conversaciones las tenemos en privado y cuando ella me tiene que jalar la oreja ella me la jala pero ella siempre me doy cuenta que anda buscando la mejor de las amistades y yo gozo con su amistad y le digo la verdad a mi gente es una bendición para mí vuelvo y te felicito por esa tremenda gala verte que tú estás triunfando para mí como tu amigo es mi triunfo también porque los verdaderos amigos se apoyan nada más no en la buena sino en las malas así que vamos a dejar que tú le envíes un mensaje bien positivo y de empoderamiento a todas esas mujeres que son muchas porque la mayoría de la gente que ve en mi show son mujeres que me apoyan ¿qué tú le puedes decir a esas mujeres? bueno lo primero que les voy a decir es que se amen que se quieran que identifiquen su potencial y que no dejen que nadie las humille ni las pisotee que si estás en una relación en la que no te va bien que escribas analizas cuáles son las cosas buenas de esta relación y cuáles son las cosas malas y que actúes porque nos podemos pasar toda la vida quejándonos de nuestros trabajos de nuestros esposos de nuestras parejas pero si usted no hace nada nada va a pasar quiera 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 ame saque tiempo para usted trabaje en sus sueños que para algo Dios se los dio todo lo que usted se imagina en su mente es porque Dios lo sembró ahí nosotros las mujeres pasamos mucho tiempo pensando es que no esto sí o es que esto lo otro y la verdad es que no nos ponemos primero tenemos que ponernos primero las mujeres somos de las que cocinamos les servimos a todo el mundo y si lo que sobra es arroz con un poquito de habichuel y sin carne no lo comemos y pensamos que estamos haciendo lo mejor pues no si mamá no está bien los hijos no están bien si usted como mujer no está bien su marido no está bien así que póngase primero trabaje en sus sueños y usted va a ver cómo va a ser feliz wow tremendo tremendo mensaje y y al escucharte te hablar pues imposible no no pensar en ese tremendo speech eso que dijo nuestra querida news anchor la mexicana wow Perla que tremendo mensaje que te pasó por tu mente cuando tú la escuchaste hablar de esa manera tan positiva pues mira Perla cuando yo le pedí a Perla que fuera el mensaje principal de la gala como ella dijo yo le pasé un poema para que ella pues se dejara guiar pero lo que ella sacó del poema fue otra cosa y definitivamente si es verdad lo que dice Perla tenemos ese miedo a brillar nuestro miedo más profundo es a brillar nos da más miedo la capacidad que tenemos de ser exitosos que el miedo al fracaso a veces me estamos no es que yo tengo miedo al fracaso y si no me va bien pero en realidad el miedo es a que te vaya súper bien porque sabes que la vida te va a cambiar que hay gente que se va a quedar que hay que viene que vas a cambiar de ten people and places y nos da miedo porque a veces nos queremos afianzar a lo que conocemos y a la gente que tenemos el mensaje de Perla fue potente especialmente cuando ella habla de las barreras que tienen con el idioma mira ella ella está estudiando ahora yo lo vi en facebook está volviendo a estudiar yo estoy matriculada ahí también hay que estudiar hay que seguir estudiando estudiar no termina nunca que eso es un buen consejo también que yo le doy a la juventud especialmente a los que están haciendo música que dejan los estudios por hacer música tenga su buen título hay mucha gente que no saben que yo que a lo mejor ni tú lo sabes que yo soy técnico de cirugía instrumentista algo que lo ejercí por cinco años cuando ya yo diga que no voy a hacer más promociones tengo que validar vamos a decir ese título y yo consigo trabajar porque en el área de la salud siempre andan buscando personas y a eso que voy siempre tengo un plan B no digas que no que yo quiero dinero fácil quiero ser famoso ser un instagram oye todo pasa en la vida el dinero fácil no existe porque aún los famosos trabajan horas ahora los niños quieren ser tictokeros influencers pero esa gente se pasan horas todo el día haciendo contenido o sea eso no viene de la nada y tristemente vivimos en un tiempo donde somos la generación con más información y menos formada wow no tenemos formación pero tenemos información eso sí entonces es triste es triste como ha ido evolucionando el mundo hemos tenido avance en algunas cosas y en otras no quiero que aprovechen las cámaras y que le manden un saludo un saludo muy especial a esas dos princesas tuyas que van a ver la entrevista no mis hijas Angelica Amanda esos son el motor de todo todo lo que yo hago es para ellas para dejar un legado para que el día que yo no esté ellas puedan decir bueno mi mamá hizo esto y esto y para que vean que porque ya lo están viviendo conmigo que no a mí no se me ha regalado nada nada ha sido fácil tú sabes que a veces como te comenté esta semana pasé una semana bien difícil y aquí estoy pero no mis hijas saben que yo las amo que son todos son mi motor y que yo espero que el día que yo no esté ellas puedan cogerme de ejemplo y servir porque eso es lo más importante servir al otro claro claro y así aprovecho también a tu hermana también mandaremos un saludo que la aprecio mucho a tu hermosa madre que tuve la oportunidad de conocer en la gala así que vienes de una familia que te apoya que te quiere y como dice nuestra querida Rosaira tú eres la matatana de las mujeres aquí y tú entiendes cuando te dicen matatana tú entiendes que es algo que es como un amorcito que te están dando es como decirte gracias Michelle por creer en nosotras y no dejarnos solas si yo sé y también que they look up to me tú sabes entonces yo trato de de vivir a esas expectativas que ellas tienen aunque a veces es malo porque yo también tengo mis días tú sabes no, no tiene días que no le quieren ni levantarse de la cama si no y a veces hay días que yo lo que quiero es dormir y descansar pero siempre trato de mantenerme y de vivir con lo que yo predigo que eso es importante y tú lo sabes no importa donde yo esté yo sigo con mis reglas y con mis cosas bien puestas porque a mí ni los lugares ni la gente me influyen eso es verdad yo sigo siendo yo y eso es bien importante eso es bien importante tener identidad propia y como tú dices no dejar que las cosas te llenen los ojos amiga mía gracias por tu tiempo gracias a ti esta es una de las entrevistas que yo más disfruto cuando yo de por sí ya a la persona que siento ahí la conozco conozco parte de su historia y para mí y para Caribe mis radios es un orgullo que humildemente tú vengas y nos visites aquí al estudio que lindo gracias a ustedes por las atenciones por siempre invitarme y que este proyecto siga por lo menos 15 años más amén y gracias también a Ogilda por el rico café y a ti por las donas que trajiste también así que esto es entérate con Regis sin filtro su poca si aún sus familiares o alguna amistad no nos siguen en YouTube díganle que nos sigan es Caribe Mix Radio con K de kilómetro denle like suscríbase y comente para que ustedes sean de los primeros en ver cuando ya aquí la plataforma suba nuevo contenido porque recuerden también que aparte de que se hacen estos podcast la producción fuerte del canal viene siendo más deporte programa de deporte que se ve y se escucha a través de lo que es Latina 92.1 FM cada sábado de 11 a 12 así que si usted señor negociante necesita dar a conocer su negocio les recomiendo que se anuncie con ellos también solamente tienen que hablar con el puente por si me dicen ahora el puente que soy yo así que ya lo saben mi gente gracias Michelle y será hasta el próximo episodio bye bye chau